Siempre vemos más que los jugadores sí, siempre, siempre se ve más en el espectador, a través del mundo ahí, bueno, se ve más, se ve más. O sea, va a tener que ser rota cortada del tipo de derecho, pero ya no se ve lo que tiene. Muy buenas chicos, vamos a ver que sí podemos ganar de una puta vez. A ver, a ver, tiene que verlos a cogerlo porque es una cosa que yo he visto que es malísima. Una puta vez. Hola buenas, soy Ocelote y este mes... Ocelote mis cojones. Venimos aquí a Rodríguez Swift a pasarlo bien, yo quiero ver un montón de cosas. No, 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 no. Vamos con el Barça, vamos con el Barça, vamos a ver qué tal se nos da el Barça. Vamos a ver si por fin, por favor, el juego, los controles van bien porque es que esto es un cachondeo padre. Esto es un cachondeo padre. Y vámonos, que juega el Barça. Y vámonos, que juega el Barça. Va a comenzar este gran partido entre el FC Barcelona y el Bayern de Múnich. Vamos a ver qué tal se nos da esto. Comienza el partido, la tiene Neymar. Neymar que puede ganar su primer balón de oro. Yo espero que lo gane antes Neymar, antes que Cristiano. Mira que eso es el Madrid. Espero que lo gane antes Neymar que Cristiano. No, y Messi, eh. Lo sigo pensando que esto ha sido... Pero para Messi... Para don... ¡Gol! ¡Gol! ¡Iban Rakitic! Rakitic marca el primero. ¡Ay, mierda! No le he dado... Para los grupos. Hasta el momento. Antes de que me manden el córner. ¡Gol! 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 Le he dado un balito a la cabeza. ¡Uf, Douglas! ¡Uf, Douglas! ¡Alves! ¡Douglas! ¡Logandowski! ¡No, Müller! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Müller! ¡Qué golazo por el palo de Claudio Bravo! Pero en este Barça no se va a rendir. Y puede buscar el segundo. Tira Messi. ¡Uf! ¿Para dónde? ¡Niwer! La tiene Rakitic. Rakitic le busca el segundo. ¡Nada! Boateng que... La recupera. La despeja. Y balón para el Valle de Múnich. La tiene Xavi Alonso. Lewandowski. Lewandowski que se va de Mascherano. 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 ¡Uy, Mascherano! Lewandowski que sigue. Nada. Iniesta. Busquets. Busquets para Rakitic. Rakitic hay falta. Messi que se la hace. Messi que se la hace. Messi que puja el segundo. ¡Gol! 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 ¡De Leo Messi! Este jugador que no va a ganar el Balón de Oro porque no me sabe ni de los santos cojones. Porque ahora se viene de asco, pero el FIFA como está entanchetado, pues voy a por lo menos a por el chatado. ¿Falta? Nada, no pita, falta. Aplica mis cojones, cojones. No puede ser. Ahí va. ¡Uf! Como despeja, bravo. Tira nada. Toma un poco nada, hombre. ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Luis! ¡Ahí está, Luis! ¡Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Messi que la revo! ¡Madre mía, Messi! ¡Paradol! Saca al centro. ¡No llega! ¡Para esta Jordi Alba! ¡Uf! ¡Se ha ido a control! Balón para el Barça Ay, que se la roba Piqué Piqué Al tú más por culo Hijo de la gran puta Me das que me das Vamos ahí a tope Joder Jefetito Piqué Vamos ahí, Piqué Busqué Iniesta Uf, Iniesta Este Ineyma Que no la coge Porque la ha cortado El Valle de Múnich Vale, vale, vale Rakitic Uf Se pase Esta Busquets Messi 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 Que se lo hace Que golazo de Messi Gol De Messi ¿Dónde va? El gilipollas Precisamente del otro lado Joder, que es un normal Qué bien Neymar Cómo se va Neymar Sigue Neymar Toma Ahí está Ahí está El centro Bravo Que se despeja Ojo ahí Pero bueno Si es que no la cogen ahora ¿Cómo va esto? Vamos, hombre Joder, que ribadito Le dan a cabeza a esta gente Luís Messi Ahí está Messi Vamos Messi Me cago en todo Puta Vamos ahí Joder, macho Toma por culo Venga, campeón Suelta de la vida Vamos a tope Joder Iniesta Vamos Coño Corre un poquito Cojones Ahí está Neymar 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 Que se va Neymar Iniesta Messi Gol 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 Y se acabó el partido Sí, señor Y se acabó el partido Sí, señor Draw tu primera división Joder Gol 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 Y se acabó el partido Sí, señor Draw tu primera división Joder Gol Que venga el siguiente Viste que me lo como Viste que me lo como Viste que me lo como Vamos a tope Vamos a tope Pues falones esto Ahora mismo Que comienza ya el partido Ahí Vamos al vez O Messi Meymar Vamos Coño Pero vamos Pero vamos Para correr Vamos A ver si no le pita nada Messi No le pita nada Me lo pita nada Viste O ¡Qué bien! ¡No, no! ¡Joder, macho! ¡Tres putos rebotes, tío! ¡Se lleva esta gente! ¡Qué asco, olaga! La verdad... La verdad... Tu prima la del polo... Me da igual... Me voy a ganar... Pero que sea así... ¡Buf! 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 Otra vez, no puedo creer y así vamos hostia joder Vamos Luis Iniesta De mi vida Pero que si se la para con la cara Que si se la para con la cara Hostia, no puede ser Joder 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 Rakitic, Alves, tira Alves, me cago en día, no puede ser de verdad. Madre mía. Madre mía. Gracias. 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 Vamos a comenzar la otra parte. A Luis. Guay. Yo creo que no me estoy mereciendo la derrota en ningún momento, eh. Vamos, joder, otro córnero, macho. Me he quedado en la puta. Vamos, piqué gol. Sí, señor, piqué. Vamos. 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 Me cago en diez. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Es que pasa siempre lo mismo. No mereció perder. Es que no me mereció perder. No me mereció perder. Yo no me mereció perder. No me mereció. No me mereció. Bueno, hasta la próxima.